Tenemos el partido entre Bogotá y el equipo Depor. Bogotá tiene varios cambios. Tiene, para que usted vea las novedades, de Bogotá, por ejemplo, está Pachequito jugando con Bogotá. Lo vi en unas imágenes. Sí, 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 va a estar, va a estar, va a estar Pachequito, regresa con Alberto Cosme y va a haber una modificación estructural en el equipo de la sombra durada. En el Bogotá Fútbol Club todo es alegría. Y canto. Martín, ¿cuáles son sus cualidades como cantante y como entrenador de arquero? Sí, como cantante, pues, la música romántica me gusta mucho. Yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajarito. Alegría, unión y trabajo para lograr el tan anhelado objetivo. Ascender. Sí, esa es la idea, a eso venimos. Esperemos de que se pueda conseguir el objetivo. Además de Víctor Danilo, llegaron Cosme y Villalba, un goleador que necesitaba el equipo. No, sí, yo creo que ya con la llegada de Víctor, de Villalba, de Cosme, yo creo que el tema de gol esperemos que se lo solucione. Pachequito se ha ido acostumbrando al frío y está listo para ascender con Bogotá Fútbol Club. No, bien, excelente. El frío, ahí nos vamos acomodando poco a poco, cumplándonos a la altura y, bueno, y el grupo de verdad que me ha recibido muy bien y esperemos de que todo eso se pueda reflejar en el terreno. La hora de la verdad desde las 2 y 30 de la tarde con transmisión, como siempre, del City Fútbol. Bogotá quiere ser el primero en hacer que la capital cuente con cuatro equipos en primera división.